¡Bienvenidos a un nuevo capítulo de Si Más Nunca Comás Máscara! Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer el atado de una variación de una Harris Hair o máscara de liebre. En esta ocasión tengo un anzuelo que me regaló LoncoFly, es un anzuelo curvo, el número 12, lo pueden encontrar en el sitio web de ellos, voy a dejar un link en la descripción del video. Y un bithead de tungsteno que no recuerdo dónde lo compré, entiendo que en LoncoFly también tienen, así es como venía la bolsa de anzuelos, el número 12. Lo otro importante que se requiere para este material es dubbing de máscara de liebre, en este caso voy a usar de este dispensador, voy a usar Crystal Dab. Para el ribbing voy a usar material de cordonería, que compré en una cordonería por ahí, se llama Metallic Jarn, la compré acá en Chile. Para la cola voy a usar perdiz húngara, pueden usar pato malar o cualquier cosa para la cola, aunque también encuentro que el pato malar termina cortándose a veces. La idea de la cola es que sea un color similar, también pueden usar cola, le sacan unos pelitos a la máscara de liebre, también lo usan. Y finalmente la variación es que en vez del sacolar de usar plumas de faisán, voy a usar este material que también tienen en LoncoFly, que es de la marca Royal CC, pero sirve para el atado de ninfas específicamente, yo lo voy a usar como sacolar, es como una huincha elástica de goma transparente. Este patrón me dio muy buenos resultados, la última salida de pesca que tuve con mi hermano, incluso en un pozón, en el mismo pozón de haber sacado 5 o 6 truchas, y me moría de la risa y mi hermano me preguntó en qué patrón y como él no lo tenía, me echó la talla. Bueno, en color del hilo pueden usar cualquier color, yo voy a usar este color café en 6-0, pueden usar negro, gris, que tengan a mano. Y si la quieren lastrar, yo voy a aprovechar de lastrarla, pueden usar, como este en suelo es bastante delgado, y no quiero lastrarla tanto, voy a usar hilo de plomo en 0.15, voy a cortar un pedazo, digamos de 3-4 centímetros, y voy a dar unas cuantas vueltas acá, unas 10 más o menos. Y antes de llevarla hacia adelante, vamos a ocupar el mismo truco. Estoy ocupando este cenoquilato, porque si en caso que se seque, es barato y no pierdo tanto. Y hasta el momento me ha durado harto sin tenerlo en el freezer, vendí el refrigerador hace unos días atrás, como me voy a cambiar de casa. Y he tenido la suerte que no se ha secado. Es bastante bueno, es de la marca Scotch, y lo compré en una ferretería famosa en Chile, que creo que es Sodimac. Después de las vueltas y el cenoquilato, empujo el hilo de plomo hacia adelante, y termino de enrollarlo. Puedo ayudarme con una tijera, con las puntas de la tijera, para terminar de enrollar la parte de atrás. Ahí estamos. Muy bien, como siempre, para evitar que el hilo de plomo se vaya hacia atrás, hacemos una pequeña rampa detrás del hilo de plomo. Con nuestro hilo, cortamos el exceso, nos vamos hacia adelante para fijarlo, y después nos devolvemos hacia atrás. Aquí nos vamos completamente hacia atrás. Si se fijan, este hilo es tan solo curvo, lo tengo orientado hacia adelante para llegar bien atrás en la curva. Tomamos una pluma de verdiz húngara, cerca del cuello. Hay tonalidades más plomizas, y plumas más pequeñas. Ahí está, entonces lo que hago es eliminar la pluma que no me sirve, que es la parte más abajo de la pluma, y después tirarla en 90 grados en contra del rakis, y tomar un montón de pluma y tirarla. Mido que sea más o menos largo una vez el anzuelo, fijo, y voy avanzando hacia adelante para aprovechar la curva. Tratando de montar las plumas en la parte superior del anzuelo. Corto el exceso. Aquí les recuerdo que pueden usar pelo de lierbre para la cola, me queda un poquito larga, pero a las truchas no parece importarle. Entonces ahora tomamos dubbing, lo dejamos a mano. Antes del dubbing tenemos que colocar nuestro hilo. Cuando estén pensando en atar moscas, este es un truco. Tienen que pensar que tienen que atar primero el material que fijan al final. Por ejemplo, en este caso, tengo que atar primero esto al dubbing, porque esto después va por sobre el dubbing. Es un truco que después uno va aprendiendo con el tiempo. De todas formas, en la receta voy a dejar un link acá en la descripción del video. En las recetas, normalmente los materiales están explicados o están puestos en las recetas en el orden en que se montan. Bueno, montamos nuestro hilo dorado que da segmentación y durabilidad a la mosca. Cortamos el exceso. No tienen que ser tan papistas que quede perfecto. Se devuelven. Siempre dejo un espacio antes del final porque normalmente el anillo de dubbing queda un poquito más chico. Entonces, con un par de vueltas alcanzo a llegar hasta atrás para ir así devolverme hacia adelante. Entonces, sacamos el dubbing. Hacemos un anillo. Y hacemos, perdón, una aguja de dubbing. Tratando de partir de algo grueso. De algo fino, perdón, a algo más grueso. Siempre es mejor que falta que sobre. Lo llevamos hacia adelante. Me voy hacia atrás donde debería partir. Y empiezo a avanzar. Me tuve que devolver porque con la cámara enfrente estuve chocando. Así que lo voy a hacer de nuevo. Empiezo a volver hacia adelante. Como por ahí a los dos tercios me detengo, me sobró mucho dubbing. Lo voy a retirar antes de seguir girándolo. Voy a dar un par de vueltas más. Y me voy a ir con el ribbing. Me puedo ir en contra de las manecillas del reloj o a favor. Encuentro que en contra no se mete tanto. En el dubbing. Lo fijo. Con un par de vueltas. Corto el exceso. Y es aquí donde va nuestro siguiente material. De este material corto digamos unos 5 centímetros con 5 centímetros. Suficiente para hacer unas 5 moscas, 4 moscas. Dependiendo. Lo fijo en la parte superior del anzuelo. Detrás del bit hit. Y aquí agrego el resto del dubbing. Es como una hardscar normal. Solo que claro. En vez de las plumas de 5 centímetros. Aquí pongo. Para finalmente. Atraparla. Dar sus buenas vueltas por detrás. Unas dos o tres. Después por delante. Unas dos o tres. Tira un poco de la goma. Y corta en eso. Hace que se hunda. Y para finalizar. Hacen un whip finish. Aquí hay un tema de preferencia personal. Pueden dejar la mosca hasta aquí si quieren. Así es como se ve. Y tienen varias alternativas. Lo que yo recomiendo siempre. En estas moscas con dubbing. Es hacerse una paletita de helado. Esta es una paletita de helado. Sabori. En Chile es una marca. Que le puse velcro. Para. Soltar un poco los pelos. Y dar la sensación de. Patitas. Y la otra. Que a mí me gusta hacer. Que da una sensación de burbuja. De aire atrapado. No sé. Es utilizar. Resina UV. Esta parte ya es opcional. En toda la parte. Del saco al ar. Hasta el bit head. Y finalmente. Así es como queda. Es un excelente patrón. Encuentro yo. Me da buenos resultados. Miren. Cualquier cosa. Que se parezca. Una Bess and Tail. A una Harris Hair. A una Prince. Es éxito asegurado. Y si no pescan con una de esas tres moscas. Es porque están presentándola. O muy rápido. O con mucho drag. O a la profundidad. No adecuada. O en un lugar donde definitivamente. No hay truchas. Así que. Péguenle una probada. Me gustó mucho. Este material. De Royal CC. Que tienen en Longco Flies. Realmente. Ese día en el río. Dejé impresionado. A mi hermano. Y até. Este mismo patrón. Con un anzuelo. No curvo. Y decidí. Dado que me fue tan bien. Tenerlo también. En un anzuelo curvo. Este anzuelo también. Los pueden pillar en Longco Flies. Es bastante delgado. Y penetra muy bien. En la boca del pez. Porque no tiene rebaba. Así que bueno. Si quieren soportar este canal. Por favor. Vayan a Longco Flies. A comprar sus materiales. Dado que este material. Me lo regalaron. Y así puedo hacer videos como este. Y a Longco Flies. Que es una persona joven. De menos de 25 años. O por ahí de andar. Que está haciendo un emprendimiento. Tiene una familia. Tiene un hijo. Una persona como tú. O como yo. Que se está tratando de ganar la vida. Desde muy pequeño. Así que apoyémoslo a él. Apóyeme a mi con el canal. Que tengan una buena semana. Si les gustó el video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal.